un poquito de gente y vamos a empezar a hacer dibujos de estos espérame, voy por mi agua y que la deje allá abajo, dame un segundo dejo esto aquí, espérame un segundito ¿Quién sabe dónde dejé la botella? pero bueno, hola Viken a ver, déjame otro, creo que solo hay un comentario hola, pues vamos a hacer este, ya sabes, este dibujo o sea, no necesariamente este, pero pues ando viendo cuál hacemos o si hacemos otro dibujo, no sé, pero bueno este, ¿cómo estás? yo creo que apagó la luz de ella porque se fue medio errado, así ya se ve más estética, ¿no? entonces pues nada, vamos a esperar a que sea un poquito más de gente y ya ahorita empezamos, no sé si tú también vas a participar haciendo tu dibujo Viken o quieres que te diga Viken o tienes otro nombre para si no empezar desde cero porque yo todavía no tengo el boceto entonces para que veamos cómo le hacemos y déjame los comentarios desde acá porque hice una cosa rara para poder grabar desde arriba mira, es como esa cosa y el celular va aquí entonces pues ahí pongo el celular y desde arriba pues ya van a ir viendo ustedes lo que yo voy haciendo pero no sé si ya tienen su boceto para que empecemos ok, voy a ver si puedo ver los comentarios desde acá porque como el celular lo voy a tener acá arriba pues no no veo, ¿no? y déjame es que acá tengo el Nintendo para poder verlo pero no veo los comentarios entonces si no, pues no sé cómo voy a ver los comentarios que me pongan pero ando viendo cómo activar esto a ver, ¿alguien puede poner un comentario, por favor? dice Viken Simón, soy Viken, es mi sobrenombre ok, así te conocen todos ya tengo mi boceto voy a intentarlo con una foto en una mega entonces tú ya estás listo a ver, ¿puedes poner otro comentario, por favor? es que quiero hacer la prueba sí, 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 ve acá creo que sí o sea, igual va con delay pero bueno, pues entonces los veré desde acá ok, mandaste una cajeta feliz, ¿no? sí, creo que sí está igual entonces vamos voy a ver los comentarios desde acá y voy a subir el teléfono ahora sí y también puse una lamparrota para que lo vean así súper alumbrado y las uñas me las acabo de despintar entonces me fue un poquito extraño pero no importa este, ¿qué opinan? si lo hacemos a dos colores o a un solo color creo que ahorita nos conviene más empezar a un color que va a ser pues el primero que hagamos como este o como el de acá tengo otro que igual hice pues a un solo color, ¿no? no, ese es carbón sí, yo también podríamos hacer uno con carbón sí, yo en otro momento y de sonido, ¿cómo me escuchas? ¿me escuchas bien? también algo así o ¿cuál otro tengo? tengo, entonces voy a arrancar una jorita de el cuaderno entonces ya vamos a empezar estoy nerviosa sí se escucha muy bien va yo no sé qué foto voy a ocupar no sé si ocupar la foto de alguien de ustedes o me dibujan como siempre, ¿no? listo, ya tengo el ojo acá y a ver, espero un poquito porque ya no me van a ver más van a ver este pues el mis manos, ¿no? entonces ando esperando a ver si mientras busco otra foto o algo más que pongan antes de que ya me me ponga en el en esta cosa que hice con unas fundas de de teléfono digo de teléfono de caramelos que eran como son las luces de navidad entonces déjenles bajo mi foto yo creo que no sé si me dibujo o dibujo la misma primera foto que que ocupe a ver déjame si ponen algo más pues no he puesto algo más entonces no sé qué hacer yo creo que sí va a ser una foto mía o de la Rosalía bueno, no, mejor sí una mía voy, déjenlas, cojo no sé cuál o no sé dibujar la misma creo que si no me tomo una nueva y ya y las demás personas que están acá ya tienen sus bocetos o también lo van a empezar desde cero ¿veis que ando posando para la foto? para saber cómo picar algo creo que mi perfil bueno es este no sé por qué siento eso pero a ver o así de frente si voy a tomar una de frente así listo es que la voy a tomar con el iPad para ver acá y ya o sea creo que ya a ver si lo deja pongo la iluminación casi tiene esta cosa desde acá para que se genere un poquito de sombras y podamos también interferir eso acá a ver voy a girar esto un poquito así creo que así ya me quise ir de sombra qué difícil bueno si no comienzo con la otra foto con la de la otra persona que tengo entonces bueno aquí ya tengo el boceto y ahora sí voy a voltear esto y voy a prender la luz amarilla a ver deja su bo esto acá a ver qué tal me ven a ver ahí acá ya tengo eso para ver deja su boceto un poquito y ahí a ver las personas que están díganme cómo lo prefiero lo vemos así o prendo la luz pero ahí creo que igual se viene pero para ver si dejo esta luz o pongo la luz blanca que es esta a ver dime qué opinas o no sé si se ve demasiado brilloso así cómo lo ves creo que se ve raro no a ver no sé tú qué opinas no sé si los comentarios no llegan o qué pero pero no estoy segura ay mis uñas se ven bien raras así a ver deja apago esto sí sin la blanca igual mis uñas creo que se ven más decentes es que me las acabo de despintar y por eso se ve raro pero bueno entonces empezamos mira la foto que voy a ocupar este bueno empezamos con el boceto les digo vamos a empezar con como con los espacios negativos y ya después vamos rellenando lo que está dentro de la cara entonces creo que ahí si me ven chido y empezamos primero vamos a marcar como la silueta de la persona que estamos dibujando entonces igual si si pueden un comentario ahorita lo leo solo que como va con delay pues también no pues no llega ¿no? pero bueno bueno igual está chido que lo vea así porque así ya no veo cuántos cuántas personas me están viendo luego siento que esto sí me influye un poquito entonces sigamos no sé si todos ya tienen sus bocetos a ver si se puede ver ay no pausa no bueno voy a empezar con la silueta de afuera como si como delinearlo por afuera y ya después lo vamos a rellenar listo yo creo que con eso ya empezamos a marcar las zonas como principales de adentro acá la frente igual les digo esto no va a ser algo así hiperrealismo vamos a a mí me gusta que se vea como un dibujo como para qué querer imitar algo que ya existe como lo es la foto darle como cierto toque tuyo a lo que estás haciendo puedes cambiar las opciones puedes hacer lo que quieras y bueno creo que perdí mi estuche de lápices entonces por eso ando con un lápiz normalito pero si no pues ocupen un hb un 2h por ahí más o menos y ustedes si ven si alcanzan a ver bien en la pantalla el dibujo a ver así más o menos el cabello termina por acá el cuello va a quedar un poquito más largo pero me gusta creo que si me está gustando así acá es donde termina el hombro justamente baja por acá esta línea la hice súper fuerte y de este lado acá tenemos como el el manubrio ¿no? entonces pues va acá termina el otro hombro pues también o sea no porque no sea algo realista no tiene que quedar desproporcionado ¿no? o sea les digo de voz ¿cómo me escuchan? si me escuchan ¿ven a que el teléfono está allá arriba o cómo lo ven? me muevo esto un poco más acá para que no se haga tanta sombra y a ver deja prender la luz de acá porque se ve mejor creo que se hace menos sombra con la luz general del cuarto creo que no no hace mucha diferencia la luz que acaba de prender no dejen bajo tantito este es que mi escritor tiene como se puede subir o bajar más o menos aquí ya creo que ya más o menos terminaría esto que pena con mis sueños me las voy a pintar chido cuando la próxima vez que hagamos algo así y termina más acá que se escuche ya viene ok creo que solo puedo ver un comentario al mismo tiempo acá pero bueno seguimos bueno si alguien no leo su comentario póngalo dos veces y ahorita lo leo más o menos terminaría esto el hombro empieza más bien por aquí entonces acá termina la manga de la playera más o menos aquí un sonido un sonido ASMR ya tenemos ya tenemos más o menos la silueta general de lo que es la cara y ahora vamos a ir detallando un poco para acomodarle más no se ve tan general ok veo un comentario de Vicky de bros emojis entonces si puedo ver esto aquí vamos a ir delineando la frente termina por acá es donde empieza la ceja esto nos queda más grande entonces se va a ir corrigiendo aquí pues es el boceto acá ya empieza el pómulo y aquí ya nos vamos a la barbilla de este lado la forma del cabello va así acá la persona tiene mucha barba entonces vamos a dejarlo indicado la barbilla y ya sube de nuevo con el pómulo acá se encuentra listo ahora el cuello creo que si lo vamos a hacer un poco más pequeño porque si lo quiero largo pero no tanto o bueno no me molesta que sea tan largo pero si está muy largo entonces vamos a cortarlo un poquito y acá se hace otro espacio negativo con el cabello pues un poco más pequeño aquí va la playera va a dar este lado y aquí ya encontramos el hombro no hay otro comentario no hay otro comentario sino ahorita lo leemos listo yo creo que ya estamos casi en la parte general para que empecemos a hacer la cara lo que va dentro entonces vamos ahorita nos vamos a guiar como con pues las proporciones básicas que todos tenemos por ejemplo en la cara tenemos pues ya sabes en tercios nos podemos guiar para encontrar la nariz las cejas y pues donde termina el mentón entonces vamos a medirle justo aquí donde empieza esta forma es la ceja entonces ahí encontramos el primer tercio por aquí y de ahí ya encontramos el segundo no creo que me quedo muy abajo ya vamos uno dos sigo muy abajo siento bueno ahí en medio listo más o menos ahí nos encontramos los tercios entonces ahora vamos a seguir con pues las facciones ya más definidas acá es donde termina la nariz entonces pues ya podemos delinearlo acá comienzan las cejas y justo más o menos te tienes que agarrar plomadas en tu dibujo o en tu foto más bien o sea es la plomada es la línea vertical que encuentras de un punto a otro entonces en nuestra foto acá puedo encontrar que justo donde termina el ojo izquierdo es donde empieza la nariz entonces pues acá más o menos nos abarca por acá despacio y bueno vamos a hacer la ceja la ceja justo en esta parte que se ve un poco más abutada donde termina y trata de no hacer como muchas líneas así chiquitas haz una así limpia para que el trazo se vea pues más chido ¿no? y no nos ensuciemos mucho en el dibujo pero bueno puedes ir lento y acá es donde sube la ceja y ya bajamos a encontrarnos con la nariz acá encontramos una un hoyubelo de nariz ¿no? ¿cómo se llama? fuerza nasal debajo de la nariz subimos y borro las líneas que no nos sirven para que no nos estorbe acá está la otra fisura de la nariz y acá encontramos la otra ceja esta ceja está más arriba igual puedes agarrarte en plomadas horizontales para ir ubicando los elementos de la si vas más arriba pero no tanto igual ¿cómo van las personas que me andan viendo? bueno vi que me dice que ya tiene el boceto pero las demás personas ¿cómo van? a ver ¿cuántas personas somos? sabemos cinco no sé los demás ¿cómo van con sus dibujos? igual si alguien puede poner un comentario de vez en cuando para confirmar que todo bien se los agradezco porque les digo que los han noviado desde el Nintendo entonces para confirmar que estamos en el mismo la misma tonía ¿no? bueno ahora vamos con el ojo recuerda entre ojo y ojo cabe otro ojo despacio y esta persona tiene el párpado muy caído pues son los rasgos que van haciendo a cada persona o sea si nos encontramos con generalidades pero pues les digo nadie es como súper asimétrico así perfecto mira justo donde termina la nariz empieza el brillo del ojo más o menos ya pijamos la bolita y la otra bolita para por acá ay esa me quedó muy grande pero bueno ahorita lo corregimos cuando ya estemos dándole color y me gusta exagerar algunas facciones de la cara por ejemplo aquí esta persona es ojerosa pero lo vamos a hacer más ojerosa de lo que es el pómulo igual se ve grande y el otro ojo termina empieza donde termina la nariz acuérdense de eso esta persona un poco más marizona aquí empieza esta es la plumada lo que va de abajo para arriba sin ninguna inclinación hacemos la figura del ojo tiene el párpado caído y más o menos el lagrimal hasta acá y el brillo acá arribita y luego vamos a hacer la ojera una persona muy cansada estamos dibujando exagerando las facciones que que les digo más o menos aquí en nuestro último tercio de arriba hacia abajo si lo partimos de la mitad más o menos es donde empieza la sombra del labio así es la misma sintonía dice Viken perfecto y pues bueno esta persona tiene bigote entonces porque estamos replicando el de acá miren ah miren justo acá les puedo enseñar los dibujos que he hecho a ver cómo se ve si vamos con delay pero bueno acá más o menos es la misma foto que agarré para este pero pues esta vez lo voy a ocupar con otro color y bueno acá ya tengo igual los gisys pastel para ir más o menos ahí evaluando qué hacemos con qué color entonces pues así es de weekend joderamos al weekend este este es un dibujo que hice acerca de mí este es de carboncillo ese no lo vamos a ver ahorita y aquí está el otro que hice entonces pues sigamos con con este así me dice un poquito el retraso que lleva la transmisión qué tipo de hoja es pregunta Nancy es cartoncillo esta la venden en el lumen y el pliego así grandísimo vale 5 pesos creo que en color negro es un poquito más caro como 5, 50 o 6 pesos pero les recomiendo mucho es cartoncillo aunque no sé si me encanta para pasteles ahorita vamos a hablar de eso de los tipos de papeles pero igual acá tengo más tengo tengo varios de Fabriano y tengo también un Hasbond de 70 y de 90 gramos creo que pues nos combina aquí algo poroso pero no tanto por eso agarré esta pero pues eso ya lo van a ir después podemos hacer otro video de probar los distintos materiales en cada papel pero pues eso ya es más decisión de cada quien de cómo se acomoden más bueno seguimos con el bigote tal vez sí a ver igual unos labios largos unos labios largos a ver más o menos por aquí recuerden imagínate una línea acá que atraviesa que es el eje donde va justo la comisura de la mitad de los labios y los labios terminan donde empieza el ojo más o menos así podemos irnos con facciones así acá ay se ve trabado ¿qué pasó? ¿me ven bien? es que en el la pantalla que ando viendo se ve extraño pero ustedes si me ven bien o cómo va ay bueno espero que me estén viendo chido si no cualquier cosa me avisen en comentarios y ahorita vamos cómo resolverlo ay no no quiero una persona feliz quiero una persona triste creo que se ve feliz no quiero esto mejor si bigote tal vez si le dibujo un bigote a ver vamos a intentar hacer los labios más tristes qué opinan se ve feliz ¿no? y se ve algo extraño creo que la proporción aquí del labio está mal mejor si respeto la foto y hacemos con bigote a ver igual bueno es muy parecido por aquí sí sí ya se ve bien ok perfecto y el bigote de esta persona está largo entonces llega hasta por acá y bueno también tenemos la guía de esto esto va hasta acá más bigote sí es que el labio lo hice más arriba de lo que es el otro labio va acá aquí es donde podemos ver el labio pero bueno el bigote le gana el labio lo cubre más de lo que va si mira justo así va allá y cómo me van viendo todo chido ¿ya terminaron sus bocetos o qué tal van con eso? creo que el cuello me quedó muy grande les digo todo es cuestión de corregir ahorita no se preocupen siento que parece como un bulldo más o menos así listo ya terminamos creo que las facciones principales ¿cómo van las demás personas? ¿ya terminaron? para que empecemos con los colores bueno sí los colores pastel no colores de madera aunque también tengo colores de madera igual podemos intentar eso miren pues tengo estos son los que vamos a ocupar los cromies me gustan pero son cuadrados entonces son un poco más grandes y un poquito más difíciles de como de precisión ¿no? creo que los más precisos son estos por el tamaño pero todos los vamos a ocupar dice 50-50 voy al 70% terminado ok vamos a esperar un poquito más en lo que terminan las demás personas y bueno ahorita sigamos y bueno ¿cómo van? ¿cómo van ustedes? ¿qué tal les está yendo? ya tenía tiempo que no hacíamos en vivo pero ¿cómo les está yendo? igual no sé si hay alguien aquí de de la ESME ¿cuánto te costaron? apenas fui a a ver este en fui a la tienda a buscar a ver qué tal estaban de precio los materiales y estos estaban en 50 pero igual estos los he visto en el Solana y en Walmart en 90 pesos más o menos estos eso no sé a lo que me refiero estos me los regalaron pero yo le calculo que cuestan unos 150 pesos más o menos los cromies los rodades creo que son los más baratos estos igual están medio baratos valen como 170 150 más o menos y trae pues 24 colores ¿no? este otro trae 12 y 12 pero pues depende mucho lumines es lo más caro que vas a encontrar o sea ahí casi encuentras de todo pero siempre es más caro allá y o sea en la tienda de lo menos les digo que encontré esos baratos igual encontré estos como en 100 100 pesos creo son unos carboncillos lo que no me encantó es que son muy duros yo prefiero el carboncillo blando pero pero bueno quería probar otra marca bueno es la misma marca pero diferente presentación los otros que yo ocupo igual son atl pero muy blandos y para el tipo de dibujo que yo hago me gusta un poquito más pero bueno estos igual los vamos a ocupar ya los muevo para acá y pues tengo los oleopastel que es un material que igual ya hemos hablado aquí están estos igual son rodartes les digo rodartes es barato y la neta ojalá chido igual tengo estos que también me los regalaron a ver dice yo la verdad aún no soy de la ESME pero tengo muchas ganas de entrar a estudiar ahí me encantó la escuela con los hijos de video estudios y me gusta la carrera y que bueno ya verás ya verás que sí estás en prepa o el cuando haces el examen el próximo año cuando pero bueno estos son los los oleopastel que tengo los cromí a ver vamos a abrir todos para que se vea este tic ah bueno estos todavía no los abro es que esos tengo muchos aquí son estos y aquí tengo bueno ahí tengo unos cotonetes que son también los que ocupo para difuminar estos son los materiales que hay pero pues hoy sí seguimos con gises pastel no les gustaría intentar con oleopastel son unas texturas diferentes pero igual está o sea me gustan mucho los dos la neta pero pero bueno yo creo que seguimos con gises pastel no creo que incluso el título dice gises pastel ya en otro haremos el de oleopastel entonces cierra esta es mi perrita y de este lado está mi otra perrita pero bueno son stickers que hice por si quieren comprar uno ahí me avisen y bueno sigamos y ya vamos a ponerlos de este lado creo que ahí ustedes lo siguen viendo bien aquí más o menos aquí ya ven los materiales y pues yo de este lado ya empiezo a dibujar creo que hay un poquito de sombra de este lado pero bueno dice así es el año entrante en marzo es el examen ya me puse a estudiar las guías y estudiar por temáticas y relacionarme con el mundo de las artes visuales ok perfecto pues vas bien todavía tienes tiempo para prepararte pero si más o menos el bueno es que cambia cada año o sea la convocatoria más o menos si sale por marzo y el exani me acuerdo creo que yo lo hice por junio pero el año este año fue por abril creo marzo abril entonces si pues va cambiando pero más o menos a partir de marzo es cuando ya empieza lo chido entonces bueno ya tenemos aquí a la persona y no sé qué color ocupar no sé si unos morados o un bueno verde ya ocupé en el video que hicimos no sé si rojo tal vez un rojo se pueda ver chido qué opinan que lo vamos a hacer monocromo y con una luz nada más entonces qué opinan o sea con una dirección de luz lo hacemos rojo o de qué color de los que ven por acá también tenemos rosa bueno azul es el que ya tengo hecho yo creo que si lo voy a hacer rojo a ver qué tal vamos a empezar por el rojo más oscuro que tenemos y tal vez ahorita si ocupemos los cromi que también tenemos color escarlata me acuerdo que una vez me pinté el cabello y era color escarlata este para ocupar acá el rojo más oscuro si yo no puedo entrar este año yo estoy pensando aplicar al siguiente pues sí aplícalo Nancy creo que tú me pusiste el comentario de también hacer la encuesta con las personas de diseño no me acuerdo no me acuerdo si fuiste tú pero pues no hacías lo o sea no realmente no pierdes nada al hacer el examen de nuevo aquí ya tenemos los otros colores para que y es que tengo unos ya abiertos pero los dejé en el locker entonces a ver veamos cuál es nuestro rojo más oscuro creo que yo creo que sí es este el más oscuro que tenemos las oscuras ya pues aquí es fácil levantar el pigmento y si ando buscando gente es que les digo que mucha gente no le entra como a salir en un video como que les da pena o no sé entonces pues no conozco ahorita a alguien de diseño pero igual haré un video como les dije se busca alguien de la FAD se busca alguien de creo que es la de artesanía y diseño voy a investigar más acerca de eso y para poder darles la información empezamos con las zonas más oscuras ya pues el cabello los ojos todavía no le entren dejen eso un poquito más tarde solo zonas de la cara de la piel y del cabello si creo que esta persona me quedó muy encorvada entonces en el bigote igual es una zona muy oscura si dice que si que es la escura de diseño bickham dice que ese tono de rojo se ve muy bonito perfecto un poco más oscuro en la zona de abajo y acá tenemos algunas zonas de sombra pero denle con un poquito no presione mucho el gis para no dejar el pigmento y que se llegue a rañar el papel le damos así tranquilo ponen las cejas pero en esta parte ya de forma tranquila para ahorita unificarlo con otros tonos y que no se nos haga muy pues muy pues justo como a rañar el papel cuando pasas el lápiz super fuerte y queda el surco de el de la punta del lápiz que no vea que no se nos haga eso y acá tenemos una sombra esta foto la encontré de en internet es un random la neta no ubico este tipo pero pero siento que es muy dibujable aquí nos seguimos con la sombra y abajo y tiene menos cabello de lo que le dibujé es así ahorita ya no no le vayan a pasar la mano mejor soplen no debí haber borrado lo hice sin pensar pero pero ya no le pasen la mano y tengan cuidado y si son este si es un dibujo más grande pueden apoyarse sobre una hojita para ir como no apoyar la mano porque si no se les va a embarrar todo el gis pueden poner una hojita para cubrir la mano y seguir dibujando listo ya tenemos las zonas más oscuras ahora nos vamos a ir con las zonas más claras de hecho creo que yo siempre empiezo con las zonas claras ahorita lo hice al revés pero pero bueno es el mismo paso la luz viene como de este lado viene la luz de esta foto entonces acá nos hay más brillo y ya saben sigan suplando para que pues no se les embarque bien por favor como de oye si se ve bien algo así acá como vamos a exagerar un poco las zonas de del pómulo y de las ojeras pues hay un poquito más de luz y ahorita le metemos la otra sombra pero a ver si se me ven chido porque acá en donde lo estoy viendo se trabó entonces no sé si se trabó para todos o solo en en acá bueno acá en mi teléfono se ve bien entonces espero que ustedes me vean bien déjenme ver si no hay un comentario ok todavía no hay otro comentario pero pero díganme algo por favor y bueno sigan soplando acá encontramos un poquito de luz este lado igual hay luz y en el cabello hay algunas luces esas todavía no las vamos a marcar mucho porque pues todavía no nos importa mucho este enfocarnos en el cabello vamos a principiarnos en el rostro luego un tono más claro que el otro y más oscuro que el blanco yo creo que nos vamos a ir por no sé si este no sé si meterle rosa creo que rosa ahorita no queremos eso tenemos estos dos los rojos principales que vamos a ocupar y bueno aquí también tenemos este dice ya se ve bien solo se trabó como por tres segundos ok tenemos este tono y tenemos este también estos son los principales que vamos a ocupar y yo creo que este es uno claro a ver dejen checo vamos a probar en el cabello igual si no pues se borra más fácil mira este es un poco más suave este tipo de gis si eso es lo bueno de probar de distintas marcas por ejemplo este les digo que es más suave el crummy estos dos son más duros entonces pues ahí van probando ustedes este rojo me gusta tiene naranja también y a ver dejen probar también este ok este es más oscuro entonces para las zonas más claras vamos a seguir con este con el crummy que es el escarlata y bueno encontramos una zona de oscuridad acá abajo donde se hace la barbilla y ahora veo cuántas personas nos están viendo a ver somos seis perfecto igual otra vez una vez me mandaron un mensaje de que una persona veía mis en vivo pero en repetición porque no le llegaba la notificación entonces si si se suscriben y activan como la campanita pues les llegan las notificaciones para que me vean en el mero en vivo y no tengan que ver en repetición aquí vamos a hacer un poco acá un poco de sombra acá hay otra sombra más tranqui estas son sombras pero claras todavía no nos estamos yendo a las zonas más oscuras del rostro poco a poco vamos a ir oscureciendo más estos dos son los pómulos hola 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 Felipe ¿cómo andas? pues andamos haciendo un retrato con puros jices pastel por si te interesa o si tú también estás haciendo tu retrato pues acá resolvemos dudas ¿no? oye si es cierto nadie tiene dudas o algo así y en el cabello vamos a meterle algunas zonas más claras para no hacer solo como hay una mancha de plasta de color ¿no? o sea si tiene que tener ahí bueno dejamos este y vamos a seguir este con igual otras zonas más oscuras por ejemplo acá tenemos el el pómulo y la barba igual son más oscuras siento que este color se parece mucho a nuestro color oscuro del cabello acá se tiene fruncido el ceño entonces más oscuro igual acá abajo abajo del ojo es un poco más en los ojos todavía no nos metamos tanto porque después de la difuminada ya le metemos más este detalle a eso ¿no? la nariz se nos está deslizando la nariz que es una zona importante ahorita delineamos más el la fosa nasal con el más oscuro que es este la figura de la fosa nasal ovalada vamos así y ¿qué más? un color más claro vamos a tener que meter yo creo que este es un poco naranja pero a ver dejen evalúo creo que no me disgusta meterle este naranja también acá nos puede ayudar a darle un poco más de igual este calor ¿no? como la imagen acá nos está en esta parte que igual va con uno medio oscurito pero bueno como van igual si gustan pueden mandarme sus fotos por insta sus avances para enseñarme cómo van y ahora ya empezamos a difuminar les digo pueden ocupar las manos un pedazo de papel de esponja también pueden ocupar pero yo me acomodo más con estos ustedes pueden ocupar los que quieran pero a mí en lo personal me gustan más entonces comenzamos con la difuminada así poquito a poquito no le meten sino porque solo se va a embarrar ¿no? si por zonas vamos de forma circular y soplen de vez en cuando para que no se nos embarre el pigmento igual vámonos como por zonas o sea primero esta es la zona un poco más clara y luego luego nos vamos a otra igual clara para que no embarremos los como el color ponerle pigmento muy oscuro en una zona clara las zonas oscuras las vamos a dejar al final y van soplando dice Viken wow yo ya vi casi todos tus en vivos incluso me puse a ver el especial de Halloween solamente porque me llamó la atención que era de Halloween con las calazas si que onda y que tan parecido los en vivos Viken a ver tú que has estado tú que eres mi real y también pensaba hacer un especial de navidad armando las casitas de jengibre pero no he conseguido esas casitas de jengibre pero si muchas gracias Viken te cae mi listo creo que ya difuminamos las nubes más oscuras del rostro entonces vamos con las claritas que son las cejas y ahorita igual vamos a darle más definición con el cuello igual uy aquí no le metí color nadie me avisa avísame aquí sigue zona de luz pero igual es un tono más claro o sea no se queda blanco listo ahora si seguimos con la difuminada ay si es de este lado vamos a extendernos un poquito más desde acá pero bueno como van con sus dibujos platíquenme alguien tiene alguna duda bueno y ya vamos a empezar con los ojos para que ya se vaya apareciendo no me gusta dice Viken voy bien creo trato de no ponerle mucha sombra o mucho relleno así lo describiría perfecto muy bien igual si gustas mandarme avances estaría chido no sé me gusta a ver déjame mi instagram pero si nadie me ha mandado algo creo que no jaja yo sí yo que entiendo pero bueno sigamos entonces vamos a meterle casi nunca nunca se ocupa blanco así a menos que ese es el propósito del dibujo yo no ocupo blanco para la zona de los ojos siento que se ve se ve ya muy poco real o sea también sé que el color rojo no es como que sea real pero se ve más armonioso si ocupamos un color crema bueno hay gises pastel que no traen este crema o sea y si hay blanco entonces pues ahí pues déjense no no hay otra igual este no trae color crema pero en los de acá pues si tengo entonces pues aprovecha ¿no? pero pues igual no se preocupen si no lo tienen y vamos con las zonas blancas del ojo te vas a ganar una insignia de del del suscriptor que he visto todos los en vivos no se ve no se ve mi cabeza verdad pero porque me estoy acercando es que quiero precisión entonces creo que me estoy acercando mucho no vean mi cabezota ahí si me veo pero bueno no se ve tanto solo es mi cabeza ya le vamos a dibujar el color de la pupila no se para que hice esto esto no sirve de absolutamente nada no es cuestión de soplar pero traten de no sacar mucha baba y vamos ahora si seguir con los ojos que color les late que sea yo creo que este está muy claro entonces pero si queremos un claro yo creo que puede ser este creo que estos dos son el mismo tono estos dos colores y le metemos a ver este que colores pero si estoy más naranjete no vamos a ocupar dice Bicam que hice un especial de navidad y si no tengo besas tal vez podamos hacer otra actividad respecto a navidad no se si se les ocurre algo ya saben si le dan like a este video pues me ayudan porque se le recomienda a más personas y nos pueden ver más no quiero sonar al clásico youtuber que dice denle like y suscríbanse pero pero si por favor a ver vamos a hacerle con este color el el ojo y si no nos gusta pues ya lo hacemos más oscuro les digo es muy fácil sacar el pigmento del papel a ver entonces empezamos con la zona tenemos dos bolitas o sea en el ojo pues está nuestro ojo bueno no sé cómo se llama no sé si es cornea o iris no sé cuál es cuál pero la bolita más pequeña es la más oscura entonces esa la vamos a hacer con el este yo creo que el de los de las cejas y con este hacemos la bolita más que rodea la más oscura no sé si me expliqué espero que sí y esto va con el aguas no les voy a quedar visto dice en qué semestre vamos a contestar por orden primero muchas gracias cuando me dicen cosas bonitas no es cuestión de que solo me digan algo bonito y ya algo halagador no se trata de que si den como una retroalimentación y cuando dicen algo como positivo pues sí lo toman en cuenta entonces pues sí gracias a ver ahora Felipe algún papel que recomiendes les recomiendo este carboncillo es este digo carboncillo cartoncillo lo venden en lumen y es muy grande el pliego y vale 5 pesos pues la neta es de 120 gramos y yo siento que aguanta muy bien cuestiones como de tinta china de agua incluso he pintado con acrílico y aguadas grisallas también y este papel lo aguanta bien y les digo que es muy barato entonces para ejercicios de dibujo siento que queda perfecto y con el otro pues el fabriano la neta siempre está chido pero depende qué tan poroso lo quieras o sea por ejemplo para hacer estos dibujos sí recomiendo que sea un papel poroso pero no tanto pues ahí tú tú vas experimentando cuando te gusta más igual he pensado hacer mi propio papel como licuándolo y así y pues siento que puede funcionar también no todo es una cuestión de experimentación pero para un papel que se adapte para varias técnicas el cartoncillo se los recomiendo un montón de varios colores y bueno dice Nancy qué tal te fue en el semestre la neta me fue chido me fue muy bien creo que ha sido de mis semestres favoritos y fue el más corto pero me gustó y pues acabé el tercer semestre ya voy por el cuarto y dice Zeper dónde me recomiendas comprar buenos pigmentos dependiendo pigmentos a qué te refieres o sea agis de pastel o quieres el pigmento puro para hacer tus propias pinturas creo que tengo un video de eso cuando en la clase de bidimension llevaron los pigmentos puros y compramos el medio acrílico que era una cosa una pintura como blanca y tú le agregas el pigmento así en color en polvito y haces tu propia pintura acrílica pero depende de qué te refieres con buenos pigmentos sí puros hay una página que se llama Paint Art creo está en el video de a ver deja busco rápido en lo que veo esto lo subí en mi en mi Instagram pero deja checo acá y creo que es Paint Art dice tal vez estaría bueno que intentaras igual dibujar o pintar con colores pasteles o con otros colores que tú quieras algo referente a la navidad como un árbol galletas de jengibre o renos en otro en vivo ok bueno yo creo que sí sí pues puedo dibujar algo referente a la navidad y dice va a buscar el video sí porque no encuentro este es que déjame me meto es que si me meto a YouTube no sé si deja bajo el volumen no voy a sonar acá el en vivo igual y se nos hace un eco a ver es el video de creo que es el de cómo son las clases de artes visuales déjame ver si está en comentarios o algo acá no me acuerdo es que aquí no puedo escuchar ahorita el audio pero este es de de cómo son las clases de artes visuales si no lo busco y lo pongo acá en la sección de comunidad creo que eso ayuda a tener más acercamiento con ustedes entonces en esa parte de comunidad si no encuentro el video pues ahí lo pongo más al rato pero bueno cómo van con sus con sus dibujos ya dejo dibujo el otro ojo porque así se ve raro porque nadie me dice que se ve raro porfas va entonces en comunidad lo pongo en la zona igual creo que tengo su número de teléfono de esa chava entonces sí lo busco pero igual lo busco gracias sí 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 pues ahí me comentas en comunidad si lo encontraste si no pues lo busco y sigamos creo que este no era el color que ocupé yo estaba ocupando el circular cómo van con sus dibujos o solo anda miendo o sea igual si solo está miendo está chido listo ya tenemos las más las bolitas más grandes en cada ojo y ahora vamos a hacer la del centro y después hacemos el brillo del ojo el brillo del ojo va al final y también pues las la el delineado del párpado ahorita lo hacemos yo creo que ese sí va a ser este color como el más oscuro el que va adentro dice me coquetea con ese ojo dice felipe sí estaba guiando el ojo igual el otro día no sé si vieron el short que subí de probando filtros de insta en un dibujo que hice se veía bien cool me gustó pero bueno a ver la zona más oscura del ojo siento raro que me escuchen soplar no se volgué bueno ya está como lo ven ahorita ya le ponemos el brillo y ya agarra más sentido el brillo si lo podemos hacer con blanco puro o sea si se jala chido igual pero voy a comprar crema yo soy simple del color crema y justo lo que les decía de que con plomadas pueden calcular este a ver déjalo el comentario de Biken dice oye el primer semestre se te hizo muy difícil o pesado en tanto lo que te pongan a hacer me comentó un egresado de ahí que de la ESME que la forma de trabajar los profes se acostumbran a dejar muchos proyectos pues sí o sea si dejan bastantes proyectos pero pues nada del otro mundo o sea además siento que yo pues por las escuelas en las que he estado traía una forma de trabajar muy acelerada o sea de dejar mil tareas cosas así y aquí pues yo sí sentí un cambio más tranquilo la verdad o sea trabajas más en la escuela pero en cuestión de tareas o de proyectos así a tu casa pues lo veo o sea si no trabajas o sea yo lo digo igual porque no trabajo o sea yo solo voy a la escuela al gimnasio y a mi casa entonces pues sí tengo el tiempo entonces pues no no lo sentí pues muy pesado la neta o sea yo lo sentí incluso hasta más tranquilo te digo a las escuelas en las que yo estaba o sea por ejemplo pues yo estuve en ingeniería tres años y la carga de trabajo allá es pues sí es más pesada que acá allá te dejan un montón de tareas y entonces cuando me pasé para acá tenía casi el mismo número de materias pero pues sí sentí un poquito menos de carga de trabajo pero supongo que esto ya va influyendo de cada persona y de cada profe que tengas pero no lo veo nada así como ay no dormía me salieron ojeras por esto así no para nada o sea sí me salieron ojeras pero porque me desvelo porque me gusta ver tele pero no por que no pudieran terminar tareas o sea siento que pasa por mala administración de las personas pero en general pues no no mucho dice Viken nada más para saber y estar mentalizado para lo que voy a hacer entrando y yo creo que voy a volver a dar otra checada de cómo son las clases mientras lo seguiré preparando lo necesario perfecto igual pues pues haré más videos ¿no? de cómo son las clases y así para que cheques igual creo que es una buena idea hacer eso de cuánta tarea te dejan siendo estudiante de artes visuales lo que sí es que te dejan igual más lecturas tienes que acostumbrarte a leer porque o sea a veces puedes pasar desapercibido si no leíste una lectura y pues es el tema de la clase ¿no? pero pues se me hace muy rancio que no leas y estés ahí en las clases o sea pues es lo que da las herramientas para que participes entonces pues sí sí lean lo que les dejan y bueno lo que les decía de las plumadas por ejemplo donde está empieza este piquito de la del bigote es donde más o menos a esa altura está el brillo del ojo y de este lado la plumada es donde termina el bigote aquí quedó una proporción diferente pero la hacemos analógica a esta no sé si contesté tu pregunta creo que el ojo del brillo lo hice muy grande ahorita lo hacemos más chiquito sí creo que quedó muy grande ¿no? ¿o qué opinan cómo lo ven ustedes? sí, sí quedó grande déjalo más petit y vamos a el bigote creo que nos nos quedó muy oscuro ahorita le metemos luces y vamos a empezar a difuminar el cabello ¿no? ¿qué opinan? y les tengo la buena noticia de que ya estamos muy cerca de la monetización y cuando empiezo a monetizar haré un giveaway de varios materiales ya de gises pastel de óleos de lápices también también los de un sketchbook creo que eso está chido de papel también podría ser de varias cosillas en agradecimiento a pues todos ustedes ¿no? que pues me apoyan en esto y pues les sirve igual ¿no? es un apoyo mutuo dice guau me sirve tomar en cuenta eso es lo ideal que entienda bien esa parte ok sí gracias y ahorita hacemos el bigote más grande porque el bigote si sale de la cara igual este ojo se me quedó bien grande se ve bien sorprendido no sé si dibujarle una playera o dejarla así solo dibujarle el puro rostro ¿qué opinan? o sea todavía no acabamos la cara ahí pero ¿qué opinan de dejarlo sin? ay aquí no iba esta sombra entonces no entonces me hace que se voy a tener que dibujar playera o si no ahorita la pinto de blanco pero sin sin playera igual me gusta ver así a ver vamos a cubrir un poquito con esto creo que la pura cara igual me gusta cómo se ve ¿qué opinan ustedes? igual ¿ustedes cómo van con sus dibujos? déjame ver cómo vamos de pila no puedo no puedo ver la pila pero espero que no se nos ya creo que ya volvimos si siguen ahí hay alguien aquí con miedo mamá yo antes veía un buen titanic y bueno para seguir podemos seguir con los gistes pastel también se pueden ocupar los los lápices de madera ¿qué prefieren ustedes ahorita que sigamos en el otro vídeo que hice ya vieron cómo es con los gistes pastel y realmente es muy parecido con los colores de madera solo tenemos más ya lo encontré el vídeo ay perfecto qué bueno se per se per zack grue y la parte de abajo del mentón se nos falta aquí estamos perfecto que bueno ya me había asustado entonces qué opinan seguimos con his pastel o con colores así pintarte es la que te decía dice oye la página donde compraron como el pigmento como se escribe pint art a ver déjalo busco en mis seguidores de instagram porque seguro lo sigo pintarte es es ay no se no es creo espérame tantito dice la foto de mi amiga en la que me basé para dibujarlo no tiene brillo en los ojos porque en su foto está mirando hacia abajo viendo para abajo su frente y los hombros ok pues si te aplica el brillo donde veas aunque en los ojos igual siento que ayuda bastante a darle como vivacidad si no ahorita les mando mensaje a mis compañeros ellos deben saber y si vemos colores dice felipe ok podemos seguir con colores si no encuentro ahorita el user de la página de colores pero les mando mensaje a mis compañeros seguro ellos si saben donde es y lo mando pero bueno entonces acá dejen saco los colores de madera los de este lado y pues podemos tener más este si se perro ahorita ahorita que termine el en vivo antes de que termine el en vivo me recuerdas rápidamente y les mando mensaje pues acá tengo estos colores entonces podemos igual a ver dejen saco los rojos que nos pueden funcionar pues creo que solo estos dos si acaso tal vez este color tal vez son los que nos pueden ayudar si piquen lápices de madera quedaría bien porque personalmente suelo usar más lápices de colores que si es pastel yo casi no ocupo lápices de madera la neta apenas es como que me ando profundizando más en técnicas que no sean fotos y grabado que es lo que siempre hago entonces ando explorando más que nada en color porque yo casi siempre hago mucho blanco y negro o sea a veces dibujo con pura pluma negra y ya entonces pues si quise explorar más ahora les enseño mi cuaderno de dibujos entonces vamos a irnos con la zona de acá del ojo igual es más fácil delinear ya que tenemos estos cabajito pues es es igual un poco intuitivo se van se van yendo por lo que o bueno yo digo eso tú saes lo que tú quieras no pues sí o sea pues estamos acá entre todos igual el reyais en el otro es muy parecido pues hay que seguir solo con este tenemos un poco más de precisión y podemos meterle más por ejemplo así como más asurados para darle el volumen con otro color y ahorita con el cabello con el cabello ahorita le metemos más de higis pastel para unificar un tono ya seguimos porque mira esta zona todavía está muy muy clara muy blanca nos falta meterle color de este lado y con asurados pues sí seguimos coloreando un delindado aquí hacia abajo y el de arriba igual y respetando el párpado caído y les digo si quieren pueden ponerse aquí un cuadrito de papel para no no asociar su dibujo esta parte es más oscura siempre es más oscuro aquí y aquí hay más luz ahorita le metamos un poco de luz con este ya cualquier cosa pues podemos corregir pero bueno cómo van con sus dibujos suavecito para no arañar cuando me refiero a arañar el papel es cuando les digo que las personas se hacen bien fuerte aquí y lastiman el papel y se queda la marca es lo que no queremos que se vea bueno si tú quieres que se vea sí pues date pero no me gusta a mí en lo personal con lo que yo hago o sea cuando les digo alguna recomendación no es como regla así estrictísimo ustedes pueden cambiar a lo que quieran y a lo que quieran hacer con sus dibujos un poco más de color y tienen que hacer el trazo del lápiz en dirección del color o sea digo de de la piel por ejemplo aquí si tú estuvieras dibujando la mano no hagas una línea recta dale una pequeña curva para que vaya dando la forma del volumen y no nos quede un dibujo plano y dependiendo de pues la marca de tus colores si vuelvas viendo qué tan cremosos son y a ver cómo se integran con con los gisos pastel un poco más oscuro aquí se marca la barbilla pero aquí ya casi me equivoco pero es la barba es que la barba da distrae un poquito de la de la del eje del labio dice otra cosa que me encanta de la carrera es que como su nombre lo dice no nada más es pintura sino ver que la fotografía el grabado la escultura los visuales herramientas de edición de video por lo que he visto si también pues tenemos la materia que se llama multimedia y pues allá vemos muchas cosas de imagen en movimiento animación también hay pues es es algo muy muy amplio la neta si por eso igual me encanta pues no tienes por qué clavarte con una sola cosa si se ve como triste y viejo esta persona no pero bueno ustedes como van con sus dibujos y esta parte es parte del cabello ahorita la la incorporamos al cabello creo que ya podemos empezar con vamos a terminar de difuminar algunas zonas de chismes pero bueno los demás como siguen con sus dibujos o si nada más andan aquí para echar el chismesito igual está chido pero si hay alguien que tenga duda de los materiales de su dibujo avisen esa parte me salió pues mal no porque aquí era esta parte no iba con sombra todavía pero creo que entonces se le voy a tener que hacer esta playera o sea quería hacer la pura piel sin tocar la piel sin tocar la la playera de los textiles pero bueno vamos a delinear un poco más la parte oscura que son algunas zonas de por acá y ahorita dibujamos más los cabellos con los lápices de color y personalmente me veo más haciendo fotografía serigrafía algo de ilustración digital y en lo que me encantaría desarrollar todo mi potencial sería en pintura realista paisajes la anatomía todo perfecto pues sí todo eso lo tienes ahí disponible para lo que eliges y otra cosa que les iba a decir este papel les digo que conviene para varias técnicas pero específicamente para puro dibujo no me encanta porque cuando borras muchos empiezan a hacer como grumitos así de suciedad entonces como que o sea si no vas a borrar pues date pero pero pues no no me encanta tanto por eso este papel justo para dibujo pero te digo si vas a comprar un papel y todavía no sabes específicamente para qué técnica si compra cartoncillo se adapta bastante bien a las técnicas generales que se ocupan y así me quedo medio calacudo y ahora vamos a darle igual más profundidad de las cejas todavía se ve medio plano y ahorita llevamos unos pelitos con los lápices de color vamos bien me gusta como se ilumina lo que estoy difuminando aunque no es mucho color el que le metí a todo échale no le tengas miedo al color he visto que si muchas personas se tienen miedo a poner colores como que van fuera de los colores naturales de una piel pero pues experimentan estos son ejercicios para eso y ahorita busco mi botella de agua quien sabe donde la dejé pero es que cuando hablo mucho siento que que la voz me empieza a sonar como si tuviera mojos y respetamos un poquito la luz que se hace en la línea bueno no es una luz es la línea de donde crece el cabello poco a poco y pues ya nos vamos a ir más detallado y esta vez ya no vamos a difuminar tanto más o menos así para ya ir dando la ilusión de cabello si pueden sacarle puntas sus pasteles está chido cabello se pierde atrás de la camisa y mejor a ver voy a meterle aquí crema para evadir mi error para solo dibujar la piel y el cabello y no dibujar este igual la playera por eso me gustan los colores pastel son muy fáciles de corregir pero bueno como vamos los demás váyanse como por mechones no dibujen cabellos hacia el azar váyanse por mechones y sigan esa dirección así me quedó muy grande ahorita vemos cómo lo arreglamos si yo tengo colores pastel pero no los he usado pues salud papi para eso es este video para que los vayas ocupando y te familiarices con el pigmento acá tiene unas barbitas que vamos a hacerle así medio medio onduladas es la parte de la patilla que se va integrando creo que me quedó un poco gruesa vamos a difuminarlo un poquito sí 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 me quedó muy gruesa dice Viquem estoy como que ansioso por entrar y ya a una universidad como tal la es mi porque no sé ustedes pero mis papás ya me dijeron ya no estés aquí en la casa te pones a trabajar o a chamear o estudias porque hace mucho saliste de la prepa o si es que quieres contarnos vamos a hacer más oscuro esto para que no se nos vaya justo aquí difumine de más y se nos está perdiendo la división entre el cuello y la cara recuerden igual difuminar en la siguiendo la línea del 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 volumen de lo que están haciendo para que agarre más dimensión dice porque como ya estoy por cumplir 22 años ya debería de haber elegido una carrera y hasta apenas hace dos meses fue que comencé a indagar en las artes visuales en la parte artística y me pareció algo algo que hoy ya terminaba el comentario y bueno si vamos con esto vamos a delinear un poco más fuerte la parte de los ojos porque se ve todavía como medio medio raro la zona de pestañas igual es un poco más oscura dice algo muy interesante y afina lo que puedo desarrollar desde talento innato que nunca le he podido dar la oportunidad de desarrollar el máximo pues sí explora y ya el próximo año pues ya entras y sí familiarízate con los materiales igual siento y pues sí es lo que te había dicho en otros videos de pues meterte en lo que son las artes visuales que vayas a museos que estudies un poco de historia del arte y lógicamente decidí ser artista las artes siempre me han llamado mucho desde que estaba chiquito sí como que siempre es algo que va a estar yendo ahí poquito y ya pues sí que bueno que ya te hayas decidido por las artes visuales porque sí está difícil estar como en el limbo de no saber qué estudiar yo igual cuando entré pues no sabía qué estudiar pues por eso me aventé en ingeniería un rato y las arrugas de la piel a mí me gusta mucho dibujar arrugas en la piel pero hay personas de las que no les gusta que los dibujes con arrugas me falta un poquito de luz entonces vamos a meterle con prenda y en las zonas más más brillosas si le meto blanco puro para que brille más justo y ahí vamos mezclando los colores y y y los gises y ahí con un papel pues vas limpiando el color porque pues sí agarra pigmentos del gis pastel más oscura acá vamos a dejar unos cabellitos aquí van unos bellos de la ceja que opinan que le falta siento que tiene mucha luminosidad vamos a aplacar un poco esa luminosidad con este color sí mira aquí se integra bien y vamos difuminando el color dice así es lo que pasa es que deserté en cuarto semestre de un colegio de bachilleros el número 8 por cosas de los caminos de la vida me salí de estudiar y me aventé medio año sabático de terminar la prepa en un examen pues sí sí es bueno es común que los papás se preocupan cuando no estás estudiando algo pero pues no sé a mí la neta decidir la carrera que quieres estudiar a los 16 años o sea me hizo muy difícil pues sí era muy probable que me iba a equivocar pero bueno no me arrepiento de nada en general igual tuvo esas cosas muy chidas no no si gente muy chida también dice acá y lo bueno fue que salí de 8.9 de promedio de este examen y es un año quería entrar a la GOMS ochimilco en medicina veterinaria oh cambiazo de veterinaria en la GOMS ochimilco a artes y soles de a ver cuál fue tu cambio o por qué decidiste hacer esa si cambio yo quiero saber eso o sea yo estoy igual no pues mis carreras súper diferentes y bueno las demás personas cómo van con sus dibujos dice pensé en estudiar la carrera de diseño gráfico pero no estudié lo suficiente por haberme enfocado en otras cosas como trabajar para ganar el propio saldo y te lo terminaste gastando en suspenso ahí recuerda darle vamos dándole el volumen en el dibujo con siguiendo la dirección de la nariz para que no se vea algo plano y esta parte es más oscura y esta parte es más oscura aquí vamos a difuminar a ver si se difumina con dice dice gastándome todo en puros conciertos de bandas como rock en inglés y por eso entré en el examen porque faltó estudiar más pues igual puedes hacer el examen para varias universidades o sea la esmeralda está muy cool pero también para otras universidades igual puedes hacerlo para la faz y ya tienes opciones para elegir y vamos a darle un poquito más oscuridad al ojo porque justo es lo que te digo que aunque no sea blanco se ve muy muy como deslumbrante entonces vamos a meterle un poquito de crema en las orillas y ahí vamos evaluando como se va viendo por para darle volumen a la bola del ojo porque justo cuando hacemos los dibujos lo que menos queremos es que se vea plano bueno depende si es tu objetivo pues está chido pero en este caso no lo es por eso darle un poco de volumen pero bueno que opinan como que opinan del dibujo ya lo habían terminado que más le hacemos en el cabello todavía nos nos falta un poco de trabajo Nancy ya se nos fue y vamos a darle ya unos mechones más grandes con este unos cabellos ahí despeinados dice si se pertiene a materias de vectoriales a que te refieres en ingeniería si llevo cálculo vectorial bueno lleve o aquí te refieres a cuestiones de diseño digital con vectores o aquí te refieres con vectoriales Vickham dice y ya está de una amiga de la misma vida que estoy dibujando ahora de hecho la conocí en un concierto de Bratti no ma amo a Bratti y me platicó que estudia artes visuales en la FAD y no conocía nada dile que si quiere hacer el video de la comparativa de artes visuales en la FAD versus la esmeralda si si le interesa dile que me mande un mensaje y nos ponemos estaría súper chido porque las personas que conozco de la FAD no han querido salir en un video conmigo comparando las escuelas planes de estudio todo eso dice Felipe cada cuánto haces lives pues ahorita en vacaciones yo creo que sí me voy a aventar uno o dos por semana pero generalmente en clases no hago tan seguido y si sí pues los fines de semana igual si te si te suscribes pues te avisa en youtube cuando hago o en la zona de comunidad ahí a veces hago encuestas de los horarios y eso y pues te puedes ir informando más o menos de cuándo son dice se perdió en la esmerada este diseño digital o a qué te refieres con eso dice nada de artes visuales y hasta que vi de lo de trataba la carrera ese es mi vermolio me enamoré de todo lo que manejan y pensé en todo eso que puedo hacer que te decía pues sí pues sí te quedó como anillo al dedo como dirían las abuelas ya me suscribí genial muchas gracias te lo agradezco pues ahí te avisa y si no te digo en la zona de comunidad ahí es donde hago como los anuncios de cuándo va a ser el en vivo y preguntas de igual pues la mayoría de personas que me siguen cuándo pueden para que estemos para que no es solo esté hablando yo aquí como esquizo y haya pues interacción con ustedes pero bueno como hagan sus dibujos otra cosa que igual les tengo que decir es de que cuando dibujas con colores ya no es tan fácil pasar el gis encima como que se vuelve el papel más ya no enoja tan chido el pigmento el papel entonces pues esa es la diferencia que bueno que opina le dibujamos playera o lo dejamos así y voy a meterle un poco igual de luces creo que le falta en la parte del cabello aquí estas son las iguasas más claras vamos a difumiar un poquito con nuestros hermanos porque igual luego me sudan mucho las manos yo por eso siempre difumino más con mira ya ya se le va viendo movimiento al cabello ¿no? o no sé qué opinas pues qué hacemos le hacemos playera o no no lo sé es que me gusta así pero siento que sí le falta algo vamos a hacer playera este la zona oscura con vamos a empezar con este que no es tan oscuro para que resalte más el cabello si se la hacemos dice Felipe dice Piquem oye sí qué gran idea ella es bien buena onda y bien versátil le voy a preguntar y te digo qué onda va si la veo mañana si pasa pero me encanta igual si quieres enseñarle el video que hice de se busca alguien de la FAD para que vea más o menos de por dónde va la idea ¿no? ¿no? y ya pues ahorita pues podemos no sé si viva lejos o sea si no nos podemos ver pues lo hacemos en videollamada o algo así o incluso en un en vivo y algunas sombras y algunas sombras de la parte de la playera ahorita lo vamos a difuminar no se me alteren vamos a meterle este en las zonas donde va a haber más hay que no tocar tanto pero bueno y seguimos si se ve chido ¿no? ¿qué opinan? si les está gustando déjame ver si puedo hacer zoom ah sí oye mira con zoom igual se ve chido Simón dice como va con este de lujo dice como va con delay pues luego sí o sea yo creo que va como con 10 segundos de delay creo que sí son 10 está chido dice Felipe muchas gracias vamos a seguir dándole profundidad con Gises Pastel dice Viken porque de hecho también quiero ser youtuber me encanta editar videos al principal hablo de mucha buena música muy bien muy bien dice Ángel ¿qué tal Paola? está genial sí se ve muy bien el cabello con playera saludos cordiales eres mi ejemplo a seguir muchas gracias te quiero mucho gracias por tu canal aprendo muchas cosas de arte y consejos muchas gracias a ti por andar por acá igual ahorita en vacaciones pues trataré de subirles más videos porque este semestre estuvo pesadito entonces por eso pues la verdad no estuve tan activa pero trataré de estas vacaciones pues sí subir unos dos, tres videos tal vez por semana ahorita que tengo más tiempo pero muchas gracias Viken por tus palabras aquí es el mango de la bueno no se llama el cuello de la playera mejor dicho aquí sí se incorpora un poquito la sombra y pues difuminamos y la que difuminé vamos a difuminar un poquito más meterle más el hombro estaría un poco más grande yo creo bueno igual me gusta así que se vea flaco y la cabeza más grande pero bueno vamos a meterle más sombras y ahorita con el color las las delineamos bueno las definimos más algunos pliegues pero bueno los demás como van con sus dibujos si es que están dibujando y dice Viken ya cuando entré a la ESME ya cuando entré a la ESME también subiré videos de arte en mi canal de arte y de mi proceso para entrar a ella me inspiraste mucho tú siempre con el suspenso sí pues ya si entonces pues ahí hacemos una colaboración y bueno como ya se nos difuminó un poquito en la playera vamos a seguir con los cabellos a querer agarrar todo esto de las artes sociales con cada cosa que aprendo desde que empecé a entrar en este paraíso soy guau que bueno que bueno que pues he sido de ayuda en esas cosillas que bueno pues ese es el objetivo de hacer estos videos y eso aquí ya se nos va metiendo el cabello ay esa curva me quedó exageradísima pero bueno dice hacer artista no me rehuso a leer con acento francés como lo ven que opinan creo que me hace falta darle más trabajo a la playera entonces vamos a seguir con con los pliegues y jugarle el juego del arte dice viken pero bueno alguien más está dibujando además de viken y yo nancy estaba hace rato no sé si ya se fue o qué pasó con el más oscuro vamos con el color más oscuro vamos a seguirle dando los pliegues la parte donde se dobla la playera por la axila y recuerda siguiendo las la dirección del volumen de lo que estás dibujando esto le va a dar más profundidad al objeto igual tenemos que meterle un poco más de luces va la luz aquí ponemos tres principales luces y después de esa luz va un tono medio a la izquierda y más oscuro hasta la derecha para que se vea como la profundidad y paso este para que se difumine estaría magnífico bellísimo hacer colaboración tengo que dar a las más y así sí creo que sí sí vas a entrar vas a ver que sí como lo van viendo a ver platíquenme vamos a darle unos volúmenes así general esta parte que es más oscura pero te digo después de meterle mucho color y el pastel ya no funciona tan tan chido pero bueno como lo van viendo qué opinan la manga nos está faltando que la manga se nos mezcló con el cabello pero bueno te lo arreglamos aquí vamos a meterle el plan bueno como lo van viendo ya estamos por terminar si me gustó a ver déjenme ver más de lejos sí sí me gustó cómo está quedando dice ángel yo estoy dibujando santos católicos para mi familia más o menos me salen estudiando un poco para el proceso de ingresos a la esmeralda espero quedarme te están quedando muy chidos mirada wow qué bueno que andas dibujando igual pues todo todo es cuestión de ir practicando muchas gracias y vamos a darle tal vez un poco más de volumen acá a la ojera la veo muy blanca pero sigan la dirección de lo que están dibujando para que se vea menos plano no ¿Ustedes escuchan el sonido del lápiz? ¿O solo lo escucho yo? Si no, para hacerles un ASMR Y pues ya lo he dicho Pero si se suscriben me ayudan mucho A que Pues a que sigamos con este proyecto Pero bueno ya estamos por terminar Lo veo bien A ver si aquí le puedo meter un poco más de este rojo Los textiles todavía me cuestan un poco de trabajo A ver si aquí le puedo meter un poco más de este rojo Si me está gustando el resultado Vamos a hacer algunos mechones ¿Qué ganas de un ASMR con el sonido del dibujo del lápiz? Pero o sea si lo escuchan o no Porque yo aquí pues si lo escucho fuerte Pero no sé si... Ah dicen que si se escucha el sonido del lápiz Es muy relajante el dibujar Que crezca más tu proyecto tu canal Es muy genial que nos compartas tus experiencias Muchas gracias Lo aprecio Ya pues ahí se ve el volumen del cabello ¿Qué opinan? ¿Los demás que estaban dibujando ya terminaron sus dibujos? Viken tú cómo vas Profe de dibujo siempre dice que un dibujo nunca está terminado ¿No? Que siempre le puedes hacer algo más Pero por el momento me gusta así O ustedes cómo lo ven y cómo van con los suyos Al rato les subí una foto acá en la sección de comunidad Y en mi Instagram Dice Viken por dos Definitivamente una muy linda genialidad todo el arte Bien guau Que así comparte Lo aprecio mucho Lo aprecio mucho que me digan estas cosas Ay miren acá tengo otro dibujo justo de esta misma persona A ver qué opinan Todavía no lo acabo eh Vamos empezando Este lo estoy haciendo con carmancillo Pero cómo lo ven Ahí va apenas O sea este Todavía no está terminado Este es el mero boceto Dice Amé Olivo llegando ¿Esos lápices también son pastel o son lápices normales? Estos son lápices normales Son normal de hecho O sea creo que estaría mejor que fueran pastel Para que se incorporaran más con el pastel acá Pero pues igual así está chido O sea Pues es lo que hay Y la neta no creo ahorita comprar unos lápices pastel Me gustan esos que tengo Te quedo muy bien Amo ese estilo Muchas gracias Viken Pero si me gustó este Y ya este Ahorita no lo voy a echar Porque pues estoy en mi cuarto Y huele fuerte Pero cuando le ponen la laca Ya no se desprende tan fácil El pigmento De los pasteles Entonces huele fuerte Por eso haganlo afuera Y ya unos 30 centímetros Le disparan Y ya se fija Aunque realmente Se sigue desprendiendo un poco O sea Lo pueden seguir interviniendo después Pero si Lo fija Bien Pero si ahí tengo el otro dibujo De carboncillo El problema de ese Es de que Los carboncillos Que les digo que compré apenas Porque perdí mi estuche De lápices y carbones Pero los nuevos que compré Ah pues los tengo por aquí Son muy duros Y pues si sirven para otras cosas Pero pues yo prefiero Que sean blandos Mira son estos Igual son marca Atle Igual si no Le hacemos otro dibujo con estos Yo la neta elegí estos Porque quería el empaque de carbones Pero mejor hubiera comprado Los otros que pues si son más blandos Pero bueno A ver Hagamos un zoom Ay Esto no se me voy a caer ¿Qué opinan? ¿Ustedes lo ven bien? Ay si se ve chido ¿No? Así con un turbo zoom Emojis ¿Qué opinan? A ver si se puede difumir Un poquito más Me gusta así con un turbo zoom Siento que se ve chido ¿Qué opinan ustedes? Me gustó así ese close up Muy gusto Muchas gracias A mí Voy a subirle aquí Suscríbete No es cierto Dice un poco más Y se parece a Don Ramón Eso es lo que estaba pensando Cuando estaba haciendo el bigote Que si se parecía A Don Ramón Pero no lo dije Dije no Si no se van a Sugestionar a que sea Don Ramón Pero si Si se parece Ahora que lo dices Creo que aquí podemos igual Difuminar un poquito más Es lo que les digo Que nunca está terminado un dibujo Siempre le puedes hacer algo más La luz Porque la luz llega como de este punto Entonces se alumbra así La cabeza cubre esta parte del cuello Pero aquí sí llega la luz Dice Viquem Con la laca me hiciste acordarme De una vez que pinté un cuadro De la portada del álbum de Pink Floyd El Dark Side of the Moon Y me quedó muy bien Pero si me olvidó tomarle foto Terminé revelándolo ¿Y por qué te acordaste con la laca? ¿Le pusiste laca? ¿O cuál fue la relación? Dice sí El turbo zoom Le da un plus ¿Y ustedes cómo lo ven en sus pantallas? Porque yo en la pantalla que lo estoy viendo Lo veo bien pixeleado O sea sí se ve el zoom chido Pero se sigue viendo pixeleado ¿Ustedes lo ven así fluido? O igual lo ven medio trabadón Vale Les trato de A ver un poco Uy Yo creo que he dorado el tapete Y sea A rondamón Con una niña como la mía ¿Tienes el cabello largo? Y vamos a retocar Les digo Nunca está terminado un dibujo Siempre le puedes hacer más Vamos a darle una ondulación Oye sí se ve como don Ramón Con el cabello largo Sí sí es Sí le puse laca Yo prefiero la laca brillosa O sea yo escogí la mate Porque siempre que imprimo una foto Me gusta más como se ve mate Pero ahorita que compré la mate Para dibujo Dije no La rey hubiera comprado brilloso Dice no Sí se ve bastante fluido Así la he sacado Ah que bueno Entonces pensaba Es cuestión del internet De Donde lo ando viendo En HD Perfecto Alguien tomé la captura Por favor Y me la manda Porque aquí desde el Nintendo No sé por qué No le puedo sacar la captura Y mi teléfono Pues está en esta estructura De Cartón que hice Si alguien le toma captura Y me la manda Se los agradecería Mucho Pero me gusta Cómo quedó Cuáles son sus opiniones finales Los demás que estaban Haciendo sus dibujos Cómo van Se trae Dice Vickham Traigo mi melena de león XC Muy bien Dice Ángel Te quedó Muy chido El volumen de su cara Mejor el equipo Mejor el La playera del Club de cuervos De Nuevo Toledo No creo hacer La playera del Necaxa La verdad Bueno Igual es roja O sea Así podría Con lo blanco Pero no La verdad Me gustó Así como quedó Dice Vickham Melena de león Como el longo Sabías que hay un tipo de longo Que se llama así Melena de león Y tiene propiedades curativas Para las neuronas Hasta donde se está certificado Oh Qué buen dato curioso Igual ya tengo el cabello largo Siempre lo había tenido O sea Siempre lo traigo cortito Así Pero Pero Ahorita ya me lo estoy dejando largo Para hacerme peinados Dice Sí El volumen es lo máximo Ay Muchas gracias Sí Me cansé Bueno No me cansé Pero Pero ya saben El esfuerzo Aquí se le meten Otra cosa Sí me gustó Lo sigo viendo Y sí me gustó Cómo quedó Y bueno Ya en unos minutos Vamos a quitar el dibujo Para ya seguir Este Pues ya vamos a despedirnos Ya casi Ya que terminamos No sé si tienen otra duda Si no Ahorita ya Pues piquito este Y ya para que me sigan viendo A mí ¿Qué opinan? ¿Tienen una duda O algún comentario O algo de lo que quieran hablar? Yo Yo Ay Ay Alguien Ahí Apago la luz De acá Voy a Ahorita Cambiar de cámara A ver Un último zoom Que me gusta mucho Cómo se ve con zoom A ver ¿Cuál es el máximo zoom? Creo que ya estoy en el tope de zoom Creo que ya estoy en el tope de zoom Se ve chido Me gusta Ay Ya no lo puedo quitar Amamos A Ramón Metalero Sí, sí, sí Lo dibujé Metalero Don Ramón Metalero Lo tomaré como un halago Muy bien Pues no sé si tienen otra duda O algo de eso Pero sí es No Ronda Un metalero Dice Gracias Felipe Ví que me dice Uf Los cuervos negros De nuevo Sonido de cuervos Son Hay que hacerle emoji Porque no encontré el emoji De cuervo No sé si es el emoji De cuervo Pero bueno Ya voy a quitar El dibujo Bueno Acá miren Hice esta cosa Con Cajas de cartón Para que ustedes pudieran Ver lo que yo hago Y ya Pero así quedó Sí me gustó Me tomo una captura Y voy a voltear Ahora ya la cámara Para que me vean a mí Y Estamos aquí Deja ya Levanto esto un poquito Y voy a bajar Ahorita este Para Para que no se me vea Aquí la cara Me ve bien chistosa La voy a dejar Abajo esto Para Ay lo hubiera Todavía no hubiera puesto La cámara seca Que me vea esta cosa Mi Infraestructura De cartón Para Es que sí Dije Porque Pues otros videos Que he hecho De dibujo Había puesto El lightback Pero Pues no se ve chido ¿No? Es así Ay no caben Esto hasta acá Ahí voy No ven mi cuarto Por favor Listo Que se tenía mucho No hacía un dibujo Así que en la misma Ay qué tonalidad De color Muchas gracias Por la oportunidad De dibujar Sí pues ustedes Pueden dibujar Cuando quieran Y ya después Solo compartimos Pues Pues Ideas ¿No? Los demás ¿Cómo quedaron Sus dibujos? No sé si tiene Otra pregunta Vuelvo así Me me hizo una trenza Porque ya me creció El cabello Y pues yo tuve El cabello cortito Muchísimo tiempo Entonces ahorita Pues me gusta Hacerme pinado Dice Está genial el dibujo Dice Sergio Muchísimas gracias Sergio Aquí bueno Lo van a ver invertido Supongo Pero Pero quedó bien Igual creo que En cuestión de proporción Quedó chido Sí Sí me gustó Es bellísimo .jpg El rondamón Sí Sí me quedó Sí No es por nada Pero sí me gustó Cómo quedó Vamos a guardar Los colores Y al rato Hago otro dibujo Pero Pero bueno Ahorita Ando viendo una serie Que me está gustando Se llama House of Cards Ya la había empezado A ver hace tiempo Con mi papá Pero Pero apenas Este la La empecé a ver Ya bien de nuevo Porque pues Antes la había visto Algunos capítulos salteados Pero bueno Las demás personas Que estaban dibujando ¿Qué tal Les fue? Igual Nancy No sé si se fue Creo que se fue Nancy Pero Pero cuando empezó Lo en vivo Acá andaba Nancy Casi se me cae Odio que se me rompan Los gises Ay perdón Voy a verlo Acá en el iPad A ver si se ve bien YouTube Para allá Creo que ya no puedo Cambiar ahorita Para verlo Desde acá Pero Pero no es de Ideas en 5 minutos Pero pues me gustó Funcionó Cumplió su papel Y Es que también vi unos Que vienen como que son Un brazo Y con una pinza Y lo amarras Pero Habíanos muy caros La neta Como de 400 pesos Y dije Bueno o sea Lo pago Porque pues si Es algo que voy a ocupar Seguido Pero Pero el tiempo de envío Igual todavía faltaba Un rato Entonces dije Nah ya Si tengo mis cajas De cartón No necesito más Ya Vamos volando todo Pero no sé Qué les pareció Este en vivo Fácil Ya tenía rato Que no hacían en vivo Igual Otro podemos Este En otro en vivo Podemos ocupar ya Estos que son Los oleopastel Que igual Yo creo que Mi top Es oleopastel Entonces podemos Hacer una cara Con eso Ah ya Ya quité mi estructura Pero miren Por ejemplo Este Lo hice con oleopastel Y pues la neta Si me gustó Como quedó Podemos hacerlo Igual ya más proporcionado Porque este lo hice A partir de manchas Así Entonces no No está muy exacto Proporcionalmente hablando Pero pues me gusta Cómo se incorporan Los colores Y aquí ocupo Solo tres colores Los primarios Y ya Entonces podemos Ocupar A eso Para Por otro en vivo Creo que me gusta La idea Y vi un comentario Por aquí Dice Uff Te voy a recomendar Mis series favoritas Tengo una historia Destacada Tengo una historia Destacada De series increíbles Que tienes que ver Antes de morir Son excepcionales Como ejemplo De Ay De Ya la vi Es este Historias No me acuerdo De donde sale Un brother Que Tenía problemas Legales Creo que lo rescata Su abogado ¿No? Y a partir de ahí Hace su vida Ya con la gente rica Ja 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 Si cumple su función Sí, claro que sí Yo feliz Con mis cajas De cartón Y soporto De verdad Sí me gusta Mira mi playa De Puzz Malone Me gustó mucho Ese concierto ¿En qué semestre vas? Voy a pasar A cuarto semestre Ahorita Acabo de terminar El tercero Y algo que traigo Atorado La neta Que quiero hablar Con alguien Fíjense que O sea yo Pues como saben Quienes han visto Más mis videos Ingeniería primero ¿No? Allá estuve tres años Y mi generación Ya sé Ya el próximo semestre Su último semestre Y pues sí Luego digo No más Ya me estaría Graduando ahorita Pero pues Decidí El camino De la felicidad Y o sea No me arrepiento De nada Pero sí Como que Cuando te cambias De carrera Eso no te dicen Que pues sí Te quedas A espinita ¿No? O sea Estoy feliz Y lo haría de nuevo Pero sí Como que Luego pienso en eso Y el efecto mariposa Pero bueno ¿Qué más dice? Estuve en obra en vivo Sí Dibujar y aprender Con lo que dibujas Más colores pastel Por favor Sí Ojalá Igual ahorita Pues les digo Que ando con tiempo Entonces podemos Dejarme como de esto Siento que parezco Ahorita morrilla De secundaria De primaria Que trae el cuello De tortuga Por el frío Pero Pero sí Seguimos con eso Los colores pastel Podemos seguir Este la neta Sí Al rato le tomo bien Una foto Lo escaneo Y se la subo Igual en Instagram En mi Instagram De dibujo Punto hola Subo más que nada Pues cuestiones de dibujo ¿No? Y en el de Pabrix Yo bajo tres Subo fotos Y hay cual Que les guste más Y que más Este Pues sí Yo creo que Olio pastel Podemos seguir con estos Que es el Creo que lo que más Me he dedicado Les puedo enseñar Algunos dibujos No hubiera quitado Mi estructura Y les seguía enseñando Pero pues acá Los van a ver invertidos Bueno Este igual Este igual me gustó ¿Qué opinan? Este me Este se parece más A la foto La neta Pero este es Don Ramón Le cambié las facciones Para que sea Como Don Ramón Metalero Ya que me siento Como A ver No hay que ser Pero Los veré por el Hoyito aquí De Ya Ya me di cringe A ver Deja ver Que otro comentario Pusieron No recuerdo Ningún abogado En la serie En el caso Estaríamos hablando De otra Bien fregona Como es la mejor Llame a Saúl Pero Si es Ayala Oye Se me gustó Mucho Siento que va Muy lenta Pero la fotografía Me encantó Si me No quiero Sonar mamadora Pero si me gustó Mucho Pero si Este Oh Ey Vidas ajenas No vuelvo Así es El papá De la morra Es abogado Seguro Ay perdón Por ese sonido Se me cayeron Los pasteles Digo los Ay me dolió Ese sonido Dice No no me digas Que el otro semestre Ya es el último No O sea En artes visuales Todavía me quedan Varios años Me refiero a que Mi generación Ingeniería Ya el otro semestre Se gradúa Entonces pues sí Pues sí me cala La neta Pero pues ya ni modo ¿No? O sea Es mi decisión Y estoy feliz Con ella Pero sí ya Se titula Bueno no sé Si se titulen Todavía Pero ya Termina en cuestión De varios créditos Sí Pero ¿Cuántos Semestres son? Ah En ingeniería Son Diez Bueno ya no vamos A hablar de ingeniería Que creo que no es el tema Acá en artes visuales Son ocho Y yo voy a pasar a cuarto O sea todavía me faltan bastantes Me falta cuarto Quinto Sexto Séptimo Y octavo Me faltan cinco semestres todavía Entonces ya Tenemos tiempecito Más si está no bien La parte de allá De mi cuarto Que ahí arriba Tengo Algunas cosas Pero bueno ¿Qué opinan de mis luces A este tic? Sí me gustan Eran las de navidad Del año pasado Y las puse Y ya Se quedaron aquí Pero bueno No sé si tienen otra duda O alguna sugerencia De otros próximos videos Dice Viquem Los dos dibujos Tienen lo suyo Me gusta más el azul Creo que a mí Los dos Tienen cosas diferentes O sea Me gustan Pero sí creo que igual El azul Es un poquito más Pero bueno No sé si quieren platicar De otra cosilla Alguna idea Para otro video O en vivo ¿Ustedes qué día Les queda más Que hagámoslos en vivos Para que tengan La oportunidad De conectarse ¿No? Quedamos más Pero sí El resultado Dice No te preocupes Mi crush También iba en ingeniería En el último semestre Salió y entró música Nomás En el último semestre Ya casi terminaba No Me faltaban Me faltaban dos años Todavía Para terminar ingeniería Pero pues sí O sea Está bien Jeje Pero bueno Si no Pues ya sería Hora de De irnos despidiendo Más de Don Ramón Jeje A mí igual Me gusta Los hacen En los suyos ¿No? Entonces El de Don Ramón Me gustó Al rato Les digo Lo escaneo Le tomo una foto Chida Y ya se la subo Dice Sergio A mí también Me gustó más El azul Aunque El que está en rojo Tiene un encanto Que no sabría Describir Sí pues son diferentes Ahora Kiko No le hago pastel Creo que puedo dibujar a Kiko Con no le pastel Me gusta Me gusta esa idea A ver ahorita Mañana ¿Qué día es? Mañana ya es sábado Pero creo que ¿Qué día es navidad? Es el domingo Creo que domingo y lunes No podemos ocupar esos días Pero podríamos ocupar tal vez el martes No sé si mañana Pero creo que mañana sería hacerlo muy seguido No acabamos de hacer una ahorita Yo creo que el martes puede ser el siguiente ¿Qué opinan? Y ya hago una encuesta En la zona de comunidad Para que Que veamos Dice Vicky Yo sí me gustaría ver los en vivos En días jueves, sábado o domingo Sí pues la próxima semana hacemos Bueno En estos días les pongo en comunidad ¿Qué día lo hacemos? ¿Y el martes? Mierda o jueves, viernes, sábado o domingo Ahí vemos Porque es que No se pueden tantas opciones De elección Pero me parece bien Bueno así ya terminó Don Ramón Metalero Sí parece Don Ramón Metalero La neta ¿Me gustó? Pero bueno Si no ya sería No sé si quieren platicar De otra cosilla por ahí Que traigan O otra idea Para otros videos Igual los videos No exactamente en vivo Los videos Que se suben normalmente Si les gustaría ver algo en específico Para que lo hagamos Ya Pues malón Soy simple malón Además porque tenemos Las mismas iniciales Pero bueno Si no ya sería Hora de despedirnos Ya pues ya sabes Si les gusta este tipo de contenido Que estoy haciendo Pues me ayuda un montón Si se suscriben Porque igual ya casi monetizamos Entonces cuando empiece a monetizar Pues haremos este El giveaway ¿No? De materiales Y ya pues alguien de ustedes Sí Claro que sí Jalo Dice que el martes igual Me parece Justo ahorita que ya casi estamos por terminar Se va uniendo más gente Les platico Lo que hicimos en este en vivo Fue hacer este Un retrato Con oleo Digo con oleo Con gises pastel Y colores de Pues lápices de madera Ok No hicimos a Don Ramón Metalero Próximo Kiko en oleo Pastel Me parece perfecta La idea Sí Sí es una idea chida Ese es Changoleón Congreña Changoleón Fíjate que no me quede bien A veces lo llegué a ver En algunos videos No sé Como que muy pesado Pero bueno Nos veremos en la sección de comunidad Ahí reviso No sé si les llega notificación De cada publicación que hago ahí Pero pues ahí la pueden checar Y Ahí nos ponemos de acuerdo La cuestión de mayorías Qué día lo hacemos Y qué día Digo a qué hora Se hace Pues nada Muchas gracias por habernos acompañado acá Si te suscribes Te quiero mucho Y pues ya nos veremos en otro video Adiós Muchas gracias por haber estado acá 131 minutos Que es lo que duró este en vivo Dice que A Simón Dice Bye Bye Felipe Buenas noches a mí Muchas gracias por haber estado acá Les quiero mucho Adiós Siento como la Barbie que se despide Adiós Nos vemos Les TKM Bye Siento como la Barbie que se despide 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 Siento como la Barbie que se despide